¿Qué es la enfermedad de los residentes? El esfuerzo que habíamos hecho por humanizar la residencia y que no pudieran venir a despedirse los familiares, que no pudieran venir a estar con ellos, para nosotros era durísimo. Yo os puedo decir que yo soy psicóloga y todos los días me iba de la residencia llorando. Y ha sido muy difícil convencerlos a ellos de que era lo mejor, darles ánimo para que cumplieran las normas, para que se quedaran en su cuarto, para que no intentaran ir a ver a ese amigo que también tenían aquí ya y que ahora no lo podían ver. Ha sido muy difícil, muy difícil.